Todo hace indicar que el cuerpo calcinado de una persona hallado en Chao pertenecería al trabajador de la empresa de seguros MAFRE, William López Carrión, desaparecido desde el 1 de agosto. El día lunes, tiene braques. Sí, tiene braques. Estoy con uno de sus familiares más cercanos, un amigo de la familia, para poder pasar a darse un reconocimiento. ¿Y él es trabajador de la empresa MAFRE? ¿Usted ya hizo la denuncia? No, los familiares ya hicieron la denuncia el día de ayer. ¿Por qué? Sí, el día de ayer, en la noche, han hecho la denuncia policial. Ya la denuncia está... Bueno, voy a pasar a ver para ver. El desaparecido joven de 30 años de edad, natural de Ascope, e inquilino en una habitación rentada de la urbanización El Alambre, reúne todas las características del cuerpo que es examinado por el antropólogo forense Manuel Grados, en el Instituto de Medicina Legal. La edad de esta persona oscila entre los 23 a los 33 años de edad. Esta persona lleva puesto braques de metal plateado en las piezas dentarias superiores, así mismo en las inferiores. Él vive solo, es... Bueno, es una persona así, no es atlético, pero sí es llenito. ¿Tiene braques? Sí, tiene braques. Estoy con uno de sus familiares más cercanos, un amigo de la familia, para poder pasar a darse un reconocimiento. ¿Y él es trabajador de la empresa MAFRE? ¿Usted ya hizo la denuncia? No, los familiares ya hicieron la denuncia, el día de ayer. Hasta la morgue llegaron amigos y familiares del trabajador, quienes tuvieron la penosa labor de observar y describir rasgos distintivos en el cuerpo. La identidad será confirmada por el RENIEC, según se supo este lunes. Pero en este caso, solamente tengo recuperado el pulpejo, o sea, las crestas papilares del índice medio. Yo tengo que recurrir hacia los funcionarios de la RENIEC, donde ellos me van a proporcionar las impresiones dactilares, decadactilares. Hasta el momento se desconoce si la víctima fue calcinada, antes o después de su muerte, y qué provocó su deceso. ¡Gracias!